Bienvenidos a nuestro canal. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre algunas criptomonedas y cómo funcionan. Si están obteniendo beneficios de nuestros vídeos, por favor denles like y compartanlos. Estamos comprometidos en brindarles información precisa sobre las criptomonedas. Así que empecemos. Hoy comenzaremos discutiendo Bitcoin y luego hablaremos brevemente sobre un evento importante relacionado con el dólar estadounidense. Después, continuaremos desde allí. ¿Por qué? Porque creemos que es crucial discutir Bitcoin desde el principio. Todavía estamos observando de cerca su comportamiento. Tenemos un segmento aquí que nos permitirá volver al final de nuestra discusión. Número 1 y número 2, puede ser que ya hayamos pasado por eso. Muchas personas creen que estamos saliendo completamente, pero no compartimos esa opinión. Sentimos que podría haber otra caída en el horizonte. Claro, el mercado de criptomonedas es impredecible, pero tenemos esperanzas de otra baja. Pronto hablaremos sobre las posibles tendencias de precios, vamos a verlo juntos. Actualmente, es crucial que mantengamos un ojo en el nivel de soporte, que se encuentra en el rango de 26,000 dólares a 26,800 dólares, en promedio. Este es un nivel importante que estamos vigilando de cerca. En resumen, todavía tenemos un nivel de soporte y es posible que salgamos de él. Y ahora vamos a mostrarles cómo podría verse y qué podría estar incluido en él. Miraremos especialmente los eventos de cierre previos. Y vamos a dejar claro que si Bitcoin sale de esta caja roja, cambiaremos en las próximas 4 horas, dentro de esta caja roja. Un momento. Si Bitcoin cae dentro de esta caja roja, es probable que tengamos un evento de capitalización de hasta 19,000 dólares. Hemos visto cómo puede suceder esto en eventos anteriores de capitalización y con estas velas. Y ahora estamos mostrando que podríamos traer hasta 19,000 dólares. Lo estamos diciendo porque creemos que hay una oportunidad aquí para llegar a los niveles finales de los eventos, de capitalización, que están justo alrededor de 19,180 dólares. Y sí, es una oportunidad completamente válida que debe considerarse. Es importante prestar atención a este punto porque estamos en una fase de acumulación y el precio podría salir, en cualquier momento. Esperamos días volátiles en los próximos días, y hemos dicho que podría salir en cualquier momento, a veces de manera inesperada. Muchas personas esperan X y luego obtienen Y, o esperan Y y obtienen X. Debes tener en cuenta que estamos en áreas críticas aquí, sin importar cuánto pueda caer o no. ¿Qué significa este posible descenso en este punto? Entonces, es importante que sigamos considerando que aún existe la posibilidad de una capitalización. Ahora, continuemos con Ethereum. Echemos un vistazo rápidamente al precio actual de Ethereum, que está en un rango de precios en el que podría romperse en cualquier momento. No es necesario que lo veas en esta caja. Es la peor situación para nosotros, pero es importante mantenerlo en nuestro radar. No podemos predecir completamente hasta dónde podría caer, es como predecir milimétricamente una bola de cristal. Pero es importante que consideremos la posibilidad de una caída. Ahora, continuemos con Rendercoin. En Rendercoin, todavía hay una posibilidad de ruptura. Sin embargo, entendemos que solo ocurrirá cuando Bitcoin rompa. Entonces, mientras Bitcoin no rompa, hay una posibilidad de que Rendercoin siga su ejemplo, o experimente otro declive, o rompa. Ahora, echemos un vistazo a la situación actual de XRP. ¿Qué podemos esperar para XRP? Estamos viendo una posible ruptura o la posibilidad de llegar a los 20 centavos todavía está en el mercado. Desde el punto de vista del análisis técnico, hemos considerado todos los escenarios. Hemos alcanzado todos nuestros objetivos hasta el día de hoy, lo que significa que hemos completado este tema. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue? Tenemos varias posibilidades. Si XRP puede mantener esta caja que va desde 43 centavos a 47 centavos, entonces podríamos ver más actividad alcista. Sin embargo, si perdemos esta caja, podría caer, tal vez hasta 38 centavos. Y en el peor de los casos, podríamos ver nuevos niveles más bajos. Pero mientras mantengamos la caja entre 43 centavos y 47 centavos, existe la posibilidad de una importante ruptura en XRP. Ahora, pensemos en grande por un momento. Imaginen esto, y aquí es donde se vuelve interesante. Supongamos que venimos aquí, luego subimos y salimos, y todos van largos porque creen que estamos saliendo. Luego, ocurre el último evento de capitalización justo aquí. Ese es el momento en que realmente comienza el mercado alcista. Esta es una situación potencial para comerciantes profesionales. Muchos estarán recogiendo beneficios aquí, y es crucial que agarremos esta oportunidad a la fuerza. Si podemos tomar 19,000 dólares durante el evento de capitalización, creemos que el precio no volverá a ese nivel. Queríamos destacar este punto. Así que presta atención a este punto, ya que todavía existe la posibilidad de bajar. Ahora, en cuanto a las noticias, vamos a informar sobre eso. Vamos a ver lo que ha estado sucediendo aquí y cómo ha sido en la historia. Lee esto para XRP. La atención debe centrarse en el análisis técnico. Gracias amigos, eso es todo para la actualización de criptomonedas de hoy. Esperamos que estén obteniendo beneficios de nuestros vídeos. Si es así, por favor denle like, compartan y suscríbanse a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones diarias. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.